Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a IntraviMover, bienvenidos a Signalis, aquí estamos de nuevo, segundo día de aventurillas con nuestra androide Elster, o bueno, lo que seamos en verdad, y yo quería empezar con... yendo aquí a la oficina donde estaba Skork, se llamaba, una de las jefazas de aquí, para recoger la tarjeta del ala oeste y eso, y no he podido, me he tenido que meter aquí, porque no lo recuerdo de la que venía, de la que venía desde la apartada, de donde hemos guardado y tal ayer, he visto los cadáveres que hemos ido tumbando, y yo no recuerdo si aquí en el pasillo sudeste habíamos matado a uno, o a una de estas, o no, pero se acaba de levantar una que estaba en el suelo, y claro, yo es el miedo que tengo, que igual me las voy tumbando y luego van volviendo a levantarse, no lo sé, realmente es que aparte aquí no tengo para esquivar, o sea, habría que dar la vuelta a lo mejor por arriba, salir por aquí, no lo sé, bueno, a ver, o la vuelvo a tumbar y ya está, pero... va, no lo sé, la verdad es que no me acuerdo, pero bueno, a ver, tendré que... esta, ¿no? Es que claro, quiero... porque ¿cuántas munición tengo? ¿Qué tenemos? 19 balas, tampoco tengo. Y si encima se van levantando, eso no mola nada. A ver, ¿puedo hacer que no me vea? Vale, respuesta. Ahí tenemos la respuesta, ¿no? De la hiper megafan. Pero veis, como se quedan los cadáveres en el suelo, es que igual no los matas, igual es temporal. Lo cual puede ser el horror, la verdad. A ver, aquí... si aparecieras yendo a la izquierda... ¿Va a empezar siempre saliendo por la...? Ay, no, 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 no. Voy a decir, ¿va a empezar siempre saliendo por la derecha? No, 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 no. Hay que darle un tiempo, a ver. Que se podía ir a la izquierda, tú. Bueno, puedo intentar correr, pero es que... Es que lo de echar a correr cerca de ellos, o de ellas, bueno, no me termina de convencer. Vale, ahora puedo pillar... esto era, ¿no? Vale, llave del ala oeste. Una tarjeta llave magnética del ala oeste del alojamiento de los obreros. Estoy pensando... Ayer os acordáis, la llave de lo de Mensa... Tenía un número, ¿verdad? Pero no... Pero no era nada, ¿no? Porque aparte las llaves las pierde, cuando las usas desaparecen, entonces. Tú me sigues diciendo lo mismo, ¿no, Grandullona? Está esperando órdenes o no sé qué, con un buen fusil, rifle o lo que sea que tiene ahí. Preparado. Vale, en principio no le caías bien a... A quien yo vengo a buscar, así que... Vale, 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 vale. ¡No! Dime que... a ver, si no me muevo te ve largas. Que no quiero gastar balas contigo, la verdad. Y puedo evitarlo. Vale, si me quedo quieto, ando despacito. Y como me molaría que no me vieras, la verdad. Pero no funciona así la vida, ¿no? Joder, vas hasta el final, además. Molaría que no me vieras, pero me ve como antes, ¿no? Aunque no me mueva. O me callo. No te pares ahí, nena. ¡Venga, hombre! Fin. No quiero ir dando la vuelta... Bueno, en verdad, no quiero, ¿no? Bueno. Hombre. Ah, no, claro, era esta, ¿verdad? No es esta. O es la misma en los dos lados. Igual me voy. Voy por aquí. Tengo miedo de que se levanten los de aquí, ahora. ¿En serio? No lo decía en serio. Era una broma. Pues ya veis. Quizá depende. Quizá depende de las armas. Quizá luego más adelante haya un arma que sea más definitiva. Pero tumbarlas... Tumbarlas es temporal. No sé si todas, si depende de la sección... Pero eso... Me trae mis recuerdos del remake de Resident Evil en Gamecube. Con aquel rollo del uso del mechero si querías deshacerte de ciertos zombies para que no volvieran. Pero no soy yo muy fan de esto. Pero bueno, vale. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya que estoy aquí... Era por aquí, ¿no? O sea, está seguro que era el ala oeste, vamos. Creo, ¿no? Pues sí. Acceso a la mina A. Necesito una tarjeta de administrador para avisar al elevador este, al ascensor, para bajar. Vale, no te muevas, porfa. Munición, sí. ¿Qué es? Tan pequeño... Yo tampoco veo, no sé. Es que no sé si, por ejemplo, la taquilla 4 se podría abrir. Si no, es que igual intento hasta pasar corriendo. Claro, luego tengo que acordarme que aquí en las taquillas, por ejemplo, hay alguien vivo, pero... No sé si puedo caminar incluso más despacio de lo que tal. Creo que... Uh... Creo que no. Creo que no puedes caminar más despacio de lo que ya caminas. Bonita escena. ¿Qué pasa, amiga? Lo que hay en el suelo. Claro, camino muy despacio así, es verdad. Apuntando sí que camino más despacio. Ah, la otra parte de la caja. De la mariposa. Que la dejé en el baúl, claro. Hay que volver al baúl para esto. Eh, hay una salida a mi derecha, sí. A ver, si me muevo así. No sé. Una aturdidora. Tengo un montón de estas también. Bueno, claro, entiendo que estamos en lo mismo, que es que si van a aparecer... O sea, si los enemigos nunca mueren... Pues hombre. Protocolo de búsqueda. Controlador protector de guardia. Protector de guardia. Star, papá. Y la obrera, el ensong. Elementos confiscados, reloj, anillo... Ah, vale, son como cacheos y registros a los trabajadores, ¿no? Reloj, anillo, residencia, área de trabajadores, clase de morales políticas. Arrestado en investigación en curso, radio robada. Razón de transferencia original, actividad contrarrevolucionaria. Distribuir panfletos en la universidad. Julia Huang. Un medicamento. Arrestada bajo sospecha de bioresonancia. Las pastillas de hidroxicacarbamide confiscadas se enviaron al ala médica. Envió una solicitud de supervisión especial a Colibri. Y Alina Seo. Esta es mi. Esta es la que yo estoy buscando. Obrera Alina Seo. Caja cosmética. Ah, era suya. Era de Alina la caja de la mariposa. Con diseño de mariposa. Trabajaba en la fábrica. Colapsó en el trabajo debido al agotamiento. Lo que dijimos que le fue cuando le echaron la bronca, ¿no? Bueno, la que tenemos allí esperando órdenes. Se inspeccionó la litera antes de hacer la transferencia al ala médica. Bueno, sabemos qué pasó al ala médica. ¿Os acordáis del mapa del ascensor? Que el ala médica venía en verde. Por lo menos la llevaron hasta allí. O sea, la última pista que tenemos es que está allí. Y Heinrich Fukuyama. Pluma fuente. Arrestado bajo sospecha de conspiración contra el Estado. Ok. Cientos de archivos polvorientos y raídos. Una especie de registro de los obreros. No, no, no. Ostras, ostras, ostras. Esta sí que se ha levantado. Rapidito. Vale. Vale. Ah, lo que le pasaba a esa era que se abría desde el otro lado. Vale, vale. Pues volvemos. Pillamos en el baúl la caja de mariposa. O sea, la llave de la mariposa. La abrimos. De lo de la contraseña de la caja fuerte, tío. Ahí sí que estoy un poco perdido, eh. La verdad. Oh, bar. Frecuencias. Luna, sol, balanza, torre, árbol, espada. Estamos en Metal Gear. Si pongo eso en una radio pasan cosas. Vale, no sé. Esto me lo guardo. Para algo me lo servirá. Para algún puzzle o alguna cosa. Ok. Dime que no te vas a levantar ya, por cierto. Jaulas, tío. Metían a los trabajadores en jaulas. Joder. Cada vez me da más asquito la maravillosa o la gran nación de Aeon. Hay un cuerpo inmóvil en esa jaula. Oye. Ah, que no se para mientras leo, además. Sí, supongo que esto es una especie de celda de castigo a trabajadores. Bueno, igual esto era aislamiento, ¿no? Del que oímos hablar. Quiero llegar hasta allí y me vas a ver, ¿no? O igual, con un poco de suerte. No hay espacio para un Sprite Reparador Plus. Qué bien. Pues volveré Sprite Reparador Plus. En otro momento. Vale. Vamos a la... Vamos a por la caja mariposa. Vengo a por el Sprite. A ver. Eh... Pa, pa, pa. ¿Puedo combinar...? Vale, no. Aquí solo puedo soltar y tal. Vale, quiero almacenar esto... Sacar esto... Vale. Dejo el hueco libre... No. Bueno, me daría igual, pero vamos. Voy a llevarme el Sprite. Porque me guardaré... O sea, llevaré conmigo este y me guardaré el Plus. Vale. Voy a guardar. Vamos a abrir primero el baúl. O sea, el baúl, perdón. La caja y... Luego me voy a por el Sprite Plus. Vale. Hay un artefacto misterioso en la caja. Oye, el simbolito de la bandera... De... ¿No? Creo que es la bandera o el... Sí, yo creo que es la bandera. Que tiene como tres estrellitas de estas. Tres como esta. O dos más como esta. Recoger la placa de la eternidad. Sí. Es full Silent Hill. Bueno, Resident Evil y demás. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale. ¡Buf! Va a ser... Espero que esto solo sean... Las escenas así como esta. Sean solo contemplativas, ¿eh? Porque, claro. Yo en primera persona con un mando soy... Horroroso. No sé si estamos siquiera en la misma base. No sé si esto es un recuerdo. Es una estación de radio dentro de... Claro. ¿Os acordáis? El papelito aquel que vimos eran señales de radio. Claro. Sí. Sí. Puede que tenga todo que ver con... Con las señales de radio también. Que los números que escuchamos en la intro. Estación. ¿Qué pone? No lo llego a ver, ¿no? Si ponía... O sea, no llega a poner... Estación 23, vamos. Estación 6. La verdad es que me flipa bastante el... El cambio de... De la visión normal del juego a... A... A primera persona, tío. Anda, el suelo de... ¿No? El suelo del resplandor, ¿no? La puerta está cerrada por el otro lado. Eh, el libro aquel. Es verdad, la intro, el del Rey Amarillo, ¿no? Era como de este rollo. Rem 64. El rem 64. Un equipo de radio. Un equipo de radio. El portátil. Módulo receptor de radio de onda larga RM64. Manual del usuario. El rem 64 es un modelo receptor de radio de onda larga que permite a una unidad réplica recibir directamente y procesar transmisiones de radio. El módulo se instala en la ranura de módulos detrás de la oreja izquierda de las réplicas de generación 5. Para acceder a la funcionalidad del módulo, abra la pantalla de inventario. Pulsas arriba para ir a la pantalla de subsistemas. El módulo receptor aparecerá en el extremo izquierdo. Claro, al lado de la memoria, ¿no? Del chip de memoria. Para encender y apagar el receptor de radio, pulsas A. Cuando el receptor esté encendido, el indicador de frecuencia se pondrá rojo y las barras de espectrogramas comenzarán a moverse. Cuando sintonice una estación con una señal suportadora, se encenderá el rótulo de Signal. Claro, el título del juego. No lo había pensado. Signalis viene de aquí. Al sintonizar una estación que transmita datos, se encenderá el rótulo Data. Y los datos transmitidos aparecerán en el campo de transcripción en la parte inferior de la pantalla. Vale. Vamos a probarlo. Dame un segundo que mire de teléfono. Pero vamos a probarlo. Ahora pillo esto. Vale, esta vez ha sido un minicorte por un mensaje. Que no sabía si iba a ser algo importante o no, porque yo os digo que la vida últimamente no... El mundo real no está colaborando con que yo tenga tiempo para ponerme a jugar. Y no, no, la verdad es que no era nada malo. Que pensaba que podía ser algo malo, ni mucho menos. Ha sido una donación que, oye, mil millones de gracias, por supuesto, ya se las daré al donante. Como siempre, ¿no? Siempre hago con las donaciones. Que ni mucho menos me pasan todos los días. Así que muchísimas gracias por donar, donante. Y ya te... Ya hablaremos, vamos. Nada, seguimos. Vamos a pillar este de radio. Módulo réplica, recoger, sí. Instalado. Recibe transmisiones de radio en frecuencias de 50 a 250. Al sintonizar aparecen automáticamente mensajes decodificados en la ventana. Vale. Claro, aquí no sé si tengo... No hay mapa. Pero si hago así... Claro, vale, ahora sí que tengo la radio. Pero, ¿ves? O sea, realmente aquí sí que, por ejemplo, me está manteniendo el inventario que tengo yo ahora. Entonces esto entiendo que es... No lo sé. Porque si me mantiene el inventario, ¿está pasando ahora? ¿Es un recuerdo? No sé. Porque la radio no estaba ahí. Y ahora sí va a estar. Bueno, en fin. Bueno, tenemos aquí lo de las frecuencias, además. Bueno, a ver. Lo primero. Puedo cotillar algo más por aquí. 160. Vale, supongo que es la frecuencia que debería poner. Pruebo las... Estación 6. Voy a probar. Por ejemplo, 057. 0, 0, 0. Lo dicho, esto me recuerda al Metal Gearard de NES. Mis tiempos de... Ahí es donde estamos, en Rondfront. Temperatura, supongo. No tengo ni idea. Rondfront temp, 2, 6. Sí, ¿no? Parece que es temperatura, humedad... Velocidad del viento... De aquí, de donde estamos. Vale, apagamos, encendemos, ajustar frecuencia... Vale, voy a poner... 57, 0, 0, 0. A ver qué pasa. Al principio nada, ¿no? 85. 25. Mismo nada... Uh. Ah, vale, lo puedo llevar... Vale. No lo había pensado. A llevarlo fuera, o sea, moverme a ciertos lugares, cierta posición. Quizá lo mejor aquí no hay ninguna función, excepto la que pone de 160. 160, pero bueno, voy a probar. 110. 146, 182. Vamos a ver si cambia en posición, no creo, ¿eh? Es que probablemente igual no tenga ni que usarlo aquí, esto, pero bueno. 224. Sí, aquí la única que responde yo creo que es la de 160, ¿no? Sí. Que es la que te pide. La puerta, ¿no? Bueno, la puerta. Y ahí está un montón de números. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tenía que esperar a que acabara la transcripción, lo guarda automático, hace lo que sea, o lo repite sin parar. Vale, al sintonizar, transmite datos y tal. Vale, lo de signal y data. No sé, voy a moverme, no sé. Ah, pensé que al pillar aquí y tal pasaría algo, pero... Igual, ¿no? Si miro otra frecuencia que no sea la antena que tengo delante, hay alguna... O sea, podemos pillar alguna otra, buscando a lo loco. Esta es la misma de antes. Primero la señal, o sea, está signal, ¿no? Parpadeando. Pero esta es la de la humedad, viento y tal. Que no sé si deje acabar este mensaje antes. Creo que no, ¿no? Vale, sí, empezaba otra vez, ¿no? Claro, iba de 50 a 250, claro. O sea, tenemos la señal esta. Tenemos la de 160 con los números. Vale. Vale, quiero un momento... Aquí no había nada, ¿no? Voy a trastear por aquí. O por dentro de la sala a ver qué puedo hacer. Ah, vale, que es que me deja trastear con esto. Soy idiota. Perdón, perdón. Claro. Claro, claro. Es poner esta emisora, pero apuntando al cacharro para que los números se trasladen a la puerta y te abra. Vale, y eso ha sido... Porque yo ahora tengo esto que antes no lo tenía. ¿Eso ha sido, qué, un recuerdo? A ver si hay algo aquí. ¿Hay alguna señal por aquí? 1907. ¿Creéis que puede ser la caja fuerte? No. No he dicho nada. 21 o no... O sea, no es 1907. Es 2... Es 21.907. Eso sí puede ser la caja fuerte, ¿eh? Val rollo, ¿eh? Está como contando en alemán números. También como los números de la intro. Sí, 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 sí. Es como la emisora de la intro. Repitiendo los números rollo guerra fría. Bueno, puedo... Nada, estos de los números los puedo mirar donde la caja fuerte y probamos. Bastante más entretenida que la radio de Silent Hill, la verdad. Pero da mal rollo. Vale, tenemos números para elegir a patadas. Porque son siempre cinco cifras, parece, ¿no? Sí. Y lo que no sé... Bueno, y eso es porque estoy aquí. No sé también si depende de la posición en la que estés, claro. Del lugar donde estés. Sí. Y lo que no sé es porque estoy en la que estés, creo que 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 estoy en la que estés, Podemos ir por ahí con musiquita Ah, hasta que se ponen a contar Vale Influirá la musiquita O sea, la musiquita, lo que tengas en la radio Bueno, no, porque se supone que esto lo oigo yo No Aunque la puerta se abrió Iba a decir que se influirá de alguna manera En lo que tengas puesta en la radio con los enemigos No sé Pero bueno, nada Voy a mirar A ver Voy a mirar la caja fuerte Voy a ver si Hay alguna de los números que aparezcan Que nos pueda servir o qué ¿Cuál era el que había dicho yo? No, 21.907 El primero que vimos Voy a probar Voy a probar con los otros números A ver si alguno cuela Oye, espera El símbolo Ah, amigo El símbolo es un árbol Espera, 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 espera El... Había una frecuencia que era un árbol No Sí 182 Vale, vale Vale, esa debe ser la pista Entonces, lo que te digo En la otra caja fuerte no estaba el dibujo, creo Vale, qué guay Ok, ok A ver, lo iba a hacer a lo bruto Pero... 61.809 Pero entiendo que es así Uy Me he colado, creo Espérate Que guay, tío Que chulo Perdón Ahí Es la llave Bueno, es que claro Cada vez que veo una foto Como son todas iguales No es salina esa, ¿no? No hay espacio para llevar La tarjeta de identificación Es una Star La S 2320 Ok Vale, nada Eh... Vámonos ¿Qué tengo en el inventario? Ah, claro La placa tengo que dejarla Y el spray Este, ¿no? Porque es el que me quedo Es el otro Es el otro El que tengo que quitar Vale, o puedo ir sin Es... Price Tengo cuatro parches Claro, cuatro parches Tampoco sé lo que me curan Eso no sé muy bien Cómo manejarlo Bueno Porque claro, yo soy el típico Que acababa los Resident Evil Con Con doscientos millones de sprays Por ahí guardados A ver La placa esta... Bueno, no la hemos mirado Por cierto Perdón La superficie parece estar hecha De un mármol pulido O granito Pero hay algo suave Y húmedo En su interior Vale, entiendo que es para colocar En algún sitio Eso, con otras dos Aunque ha habido una imagen En el último recuerdo este De la estación 6 Que parecía que había como Como seis Bloques En una imagen como esta Como seis bloques De este tipo Vale, esto almacenado El spray Nada, si es que me conozco Y... No Voy a por el spray plus Y lo guardo Vale Vale, en principio Os veo Donde el spray plus Sí Voy a guardar yo ahora Voy donde el spray plus Lo repillamos Lo dejo Pillo la tarjeta de identificación Y miramos Vale, va Si consigo que no me vea O que si Aunque me vea Salir por patas Pillando el spray azul Porque el rollo De que no me vean No sé si es cuestión De poner obstáculos En medio De distancia Parece que 100% De no correr Eso sí que es verdad Vale, a ver Este spray Sí que se va al baúl Con el hueco Huecos libres Vamos a por la tarjeta Y a ver ¿Qué pone la tarjeta? Realmente ahora mismo No sé cuál es el Ah, necesitábamos una tarjeta Para activar el ascensor Claro ¿No? ¿Puede ser? El siguiente paso El que iba El acceso a la mina O el ascensor tal cual Una tarjeta de identificación Para un miembro Del personal médico protector Autoriza acceso Al elevador protector Claro, claro, claro Porque nosotros queremos ir En verdad ahora queremos ir Se supone Al ala médica Que es el último sitio Que sabemos que estuvo O donde enviaron a tal Esto es el ascensor a las minas Esto es el ascensor protector Que es donde vamos Aquí está Skork Pero no me va a decir nada Supongo Vale, pues voy a Voy a guardar Y si no pasa nada raro Os veo en el ascensor protector Aunque bueno De camino No sé si tendré que esquivar Algún que otro enemigo Ya veremos Míralo Míralo Ya se están levantando Estos Pero en principio Es un pasillo Porque no voy a estar Más Vale Tarjetas Vale Elegir destino Estaba mirando Si aquí Ah, vale, no Claro, porque aquí también Lo tenían tapado Iba a decir Si aquí se podía ver Confirme elección Dos es donde estoy yo En el alojamiento De los obreros El uno es el que no tiene nombre Aquí es donde se supone Que deberíamos ir Yo creo Bueno, no El hospital A o B Mantenimiento Y el alojamiento De los protectors Es que tengo curiosidad Por ver Qué pasa Si quiero ir aquí Porque esto se supone Que es lo más En superficie Vale Está bloqueado No puedo No puedes abrir Bueno Esto no Influye ¿O qué? Ah, no Esto es para Vale, vale, vale Esto es para Tal No, no No he dicho nada Pero vale No hay manera ¿No? Vale Vamos aquí A la de hospital El A A ver si está Si ahí puedo salir No está bloqueada Los flasazos, tío Me están volviendo loco Por Bueno Encima ha sido la corriente Interrupción eléctrica Reiniciando el sistema De control Y encima Se ha quedado Con la tarjeta ¿En serio? Parece que el corte De luz Hizo que El ascensor Confiscara La tarjeta De seguridad Tendré que encontrar Otra identificación De protector Si quiero volver A usar el ascensor ¿Quién era La de la imagen, tío? Porque no se parece A la lina esta Que estoy buscando ¿No? Buah Acabo de ver una escopeta Ahí Me ha aparecido Sí Vale Ahí tienes que entrar Desde No sé Bueno Vale Ahí No tenía que haber hecho eso Bueno Es zona segura Vale Vale Me callo No he dicho nada Recoger escopetas Sí Ocupas Un hueco Supongo ¿No? A seis que hay Una escopeta de combate Con acción de bombeo Y culata plegable Dispara Lechetes Ok De 18,5 milímetros Desde un cargador interno De 5 cartuchos Vale En principio Por ahora La voy a quitar Vamos a seguir Con Esto Sí Va A ver si encontramos Algún rastro de alina Por aquí Que tampoco sé Por cierto La razón por la que la buscamos Yo me estoy recordando Lo de la intro Que es lo mismo Que el rollo de las parejas estas Por eso la está buscando Este Nuestro personaje No sé Voy a Guardar Y miramos A ver al norte Que se puede hacer Si es que se puede Subir Que no lo sé Vale Vale Por aquí no se puede Que esto debería ir A donde Lo del elevador Hablo del ascensor Pero vale Un ordenador Inserte una tarjeta en blanco Para empezar a imprimir Necesitas una tarjeta llave en blanco Vale Supongo que aquí te puedes meter los datos De ¿No? Para poder usarla en el ascensor Quizá Vale Salidas de aquí A la derecha Quizá Llave de la sala de examinación ¿Cómo sería en castellano tú? No me sale tú Bueno Lo entendemos De todas maneras Veo varios objetos Acomodados bajo el aparato de rayos X Detrás del cristal Tirar muestra Modo de imagen Ah vale Claro Están Pero le están pegando un rollo de rayos X A un Arma O bueno A parte de un arma O un revólver Vamos Tres balas ¿No? Sí Objeto A Build Meroen ¿Y esto en qué me ayuda? Ah Vale Que hay objetos A Objeto B C D Esto es el brazo De alguna de las criaturas estas ¿No? De cenado y demás ¿O qué? No veo nada ¿No? Nada escrito Nada que me llame la atención De primeras Vale Eso sí que me puede llamar la atención Está como incrustado en la roca Vale ¿Y esto? Vale Entiendo que lo que me importa es la D No sé Vale Para algo nos importa esto en algún momento Es una pista para algo Que bueno Le podría hacer una foto Pero bueno Sabiendo que está aquí Ya volveré para ver Cuál es O sea Para qué me sirve eso Dónde tenemos que usarlo Vale Hay alguien arriba ¿Cuántos cadáveres? Vale Todo el rato yo estoy pensando Que lo que sea que pasa aquí Es por algo que se encontró en la mina ¿No? Proyectiles de escopeta O sea Alguna cosa que encontraron en la mina Y fue empezando a infectar A todos los de tal Una bolsa para cadáveres Prefiero no abrirla Darían con algo Y no sé Llave de la sala del incinerador ¿Dónde está? Ah vale ¿Va a hacer la misma ruta O se va por en medio? Vale Sí que es verdad que parece Yo los cuerpos Es que no sé Si están como Podridos O quemados La verdad No lo sé Ay va Que había otro ahí Debajo de la mesa No lo había visto No Vale No me acordaré ¿Verdad? Cuando Cuando volvamos Vale ¿Qué le pasaba a esta? Ah sí Vale Que había una Vale Voy a ir arriba Un momento Al baúl A dejar la munición Yo guardaría Pero Igual me arrepiento De no hacerlo Ya veremos Vale A ti En principio Te puedo esquivar Si no me ves aquí Te puedo esquivar ¿Creéis que con la escopeta A lo mejor con la escopeta No lo sé O sea No sé si es algo En plan Que hace más daño Para enemigos más fuertes O lo que sea O igual a lo mejor Con la escopeta Sí que te los cargas Y ya está A ver si vuelve arriba Si vuelve arriba Bien Si no Nada Me la quito De enmediatiros Y ya está Pero si no me vieras Y subieras arriba Ya sería la leche Amiga Eso es Vale Ok Vale El bichejo de antes Salió debajo de una mesa Entiendo Es que aquí No sé No veo a nadie Pero ya no me fío No me salga alguien De algún lado Autoinyectora Sí Aunque no sé Ni lo que es Vale Réplica Pa 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 Información para el usuario Estimulante circulatorio De réplica Inyección de líquido Perdón De autoinyectora Componente activo El réplica No sé cuántos Advertencia Extremadamente potente Para uso en réplicas Únicamente ¿Qué es la ayuda instantánea Réplica Tal y cuándo usarla? Es una solución estéril De una pluma autoinyectora Para inyecciones de emergencia Actúa al instante En el sistema circulatorio De la réplica Restaurando la salud Del sistema Puede ser algo Rollo que si lo llevas En el inventario Justo antes de morir Te cura O sea Es como un último recurso Y que lo haga solo El juego No lo sé El uso está pensado Para evitar El fallo crítico Del sistema En complexiones de réplicas De generación 3 y superiores Tiene pinta ¿Cómo usarla? La autoinyectora Se puede usar directamente Desde la pantalla de inventario También puedes equiparla Ah Vale Claro Llevarlo donde la Donde la aturdidora Para usar sobre la marcha Mantenga pulsado el EV Durante toda la inyección Cuando esté equipada En la casilla de herramientas La autoinyectora Se activará automáticamente Justo antes de que ocurra Un fallo total del sistema Y pidiendo que eso ocurra Y restaurando instantáneamente El sistema De forma parcial Siempre busque atención médica Vale Es como un último recurso Es que yo no sé si va a haber Tiene Por como está planteándose el juego Tiene pinta de que va a haber Combates con jefes A lo Pues eso A lo survival horror clásico Entonces supongo que es lo típico Que te deberías llevar A un combate de esos Pero vamos Que en cuanto pueda Lo guardo en el Baúl Y supongo que no cura tanto Como el spray Pero es eso Es para no morir Sin querer Diríamos Tener el seguro Ahí Siempre El diario de Alina Otra vez Algo anda mal Nadie me dice que está pasando Pero desde que me desperté Todos se están comportando De forma extraña Alina puede No lo sé Los protectors No se van de mi habitación A trabajar Aunque la herida que me hice Cuando me caí Ya ha sanado Creo que Ha habido un accidente En la mina He escuchado que dos eules Susurraban frente Delante de mi habitación Y que se están quedando Sin personal Me preocupa Me preocupu Me preocupa Perdón Que algo le haya pasado A Elster A nosotras Hace rato que no tengo noticias De ella No puedo seguir así Sin hacer nada Alina Vale Es un reproductor Tiene una televisión Con un reproductor De videos Integrado Si tuviera un VHS Un videocasete Vamos Podría verlo aquí Vale ¿Cuántos huecos tengo? Uno O No Ninguno Ninguno Bueno Vale Vamos a ver Es que hay enemigos También Lo digo para ir hasta el baúl Pero claro Al menos voy a echar un vistazo A ver Hay dos en una sala muy pequeñaja Veo como mucha munición ¿Dos municiones? ¿Dos sprais? No sé Lo de arriba no sé qué es Más munición Supongo que disparar a los bidones No hace nada en este juego Entiendo Vamos Bueno voy a Nada voy a por ello Es que no sé si irme No Nada Va Los sprais se acumulan También Estoy dando por hecho Ah vale No Claro No Soy idiota Creí que esto eran dos sprais Pero porque estaba viendo el reflejo Loco Qué tonto Ah y esto es munición Pero de escopeta No lo había pensado Loco Vale 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 Y esto Parche reparador Me lo quedo Vale Entonces aquí queda munición Aquí queda munición Debería volver al baúl Tengo 20 balas Tengo 20 balas Sé que esto va súper despacio Pero es que creo que si he hecho andar Me oye Si he hecho andar Lo más lento que puedo Yo Entonces no me quiero arriesgar S23 Mef Paciente EULR S23 El paciente se quejaba de náuseas severas Y dolores de cabeza Entró al ala del hospital Tras vomitar oxidante en el trabajo Cuadro clínico en línea Con otros casos recientes En el personal de protectors Si bien aún no tenemos indicios De qué causa este síndrome Hemos observado progresiones similares En todos los pacientes Lo más desconcertante Es que la progresión del síndrome Es similar en pacientes Tanto réplicas como gestals Al ingreso O al ingresar Los análisis Muestran hipotensión Fiebre elevada Y deshidratación Hemorragia interna Deterioro cognitivo severo En el primer ciclo Alopecia Y síndrome purpúrico En cinco ciclos La piel comienza a pelarse Vale Por eso tienen esa forma Los enemigos La piel comienza a pelarse En zonas grandes La visión se deteriora Seguida por la habilidad Para comunicarse Los pacientes gestals Suelen fallecer en esta etapa Debido a las infecciones Mientras que los resultados En las pacientes réplicas Suelen variar ¿Qué leches encontraron En la mina? ¿O qué? ¿Hay alguien en la tienda? De oxígeno En la cámara de oxígeno ¿No? Cuesta mirarla ¿Qué había en esta sala? ¿Nada? ¿Sólo el texto Que acabo de leer? Sí, ¿no? Bueno, y la cámara Vamos Porque el monitor este No me deja Vale Vale Vale, con cuidado Vale, nada de con cuidado No, estoy muy cerca Que Dios bendiga El tiempo que se pasan En el suelo, loco ¿Cómo estamos? Vale, estamos en amarillo Y me han pegado un viaje solo ¿Verdad? Supongo que esto es de amarillo A ver Verde, azul es A ver No lo sé ¿Otro? Vale 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 Ok Abajo estaba la munición de escopeta El reproductor de vídeo Vale Anda Hola Ahora hablo contigo A ver que me cuentas Tengo la espada Las frecuencias que yo tengo Estaba la espada, ¿no? Oye, pues no sé dónde encontré Este papelito Pero que Dios bendiga Cuando encontré este papelito 224-00 6, 7 6, 7 6, 7 3, 8, 4 Vaya Perdón Ay, calla Vale Iba yo como muy loco ¿No? 6, 7 3, 8, 4 Contará así 6, 7 3 8, 4 Va a ser que no ¿No? Vale Ya veremos Ya veremos No puedo llevar más Ah, vale Hay un límite Hay un máximo Vale Bueno Pues también Mira También puedo dejar Las aturdidoras O al menos Una aturdidora En el baúl Códigos de las cajas fuertes Me han hecho saber Que al menos un obrero Es el mismo mensaje Otra vez Vale Todos se pusieron raros Creo que soy la única Que queda ¿Me pondré enfermo Como los demás? Tengo miedo No quiero morir Bukaran me resulta familiar ¿Ya nos conocíamos? Bueno Para mí es que Todos somos muy parecidas Todas Al principio La única enferma Era la comandante Falke Que la vimos En un póster Creo ¿Verdad? Poco a poco Todos comenzaron A portarse De manera extraña A comportarse De manera extraña Tengo mucho miedo De salir No quiero acabar Como los demás No quiero morir Vale Tú quédate aquí Vale Habrá alguna cosa Que me Bueno ya lo veremos Ya me pegaré Con el traslado De las letras A los números De los números A las letras Y bla 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 A ver si estas tardan En levantarse La de Dios Vale Objetivo Objetivo Llegar al baúl Soltar una aturdidora Soltar lo que sea Para pillar la munición Vale Vamos a ver Porque yo ahora mismo Ah vale Y la inyectadora esta También la quiero soltar Vale Vamos Voy a mirar De todas maneras Bueno aquí estaba esta Es verdad Que la esquive Joder colega Es que vaya puntería Vete anda Al menos quiero ver Si aquí abajo Estas puertas Son algo o no Vale Esta puerta No es nada No 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 Me viene muy mal Buah Que estaba a punto De silenciarme Para Uff Toser todo lo del mundo mundial Y joder Me pillo en mitad del camino Intentando ahí Silenciar Bueno En fin Aventuras de DJ A ver amiga Vas a subir por favor Pero yo creo que abajo Hace un Subo bajo Y ya subo arriba del todo Puede ser O sea Ahora mismo Deberías estar subiendo Arriba del todo En mi cabeza De me lo Me gustaría que pasara eso Joder Joder Si que te has dado prisa Tú Bueno pues voy a ver Que hay aquí Vale Esto de aquí Es lo que vimos La entrada de cirugía Iba a decir Que este símbolo De aquí Claro Es lo que vimos En el recuerdo Antes de ir a la estación 6 Esto era lo que yo os decía Lo de las 6 placas Era esto Jolín Tengo la Garganta Regula Hoy Vale Llave de fuego Llave de la trifuerza Llave de oro De agua Y de aire Vale Ah mira El conversor de espada Eh Eh pero entonces Entonces lo hice bien O bueno Mi idea era la Correcta ¿No? Vale Espérate Voy a mirarlo Bueno Oye Esto Es que quiero ver Si Como esto ya empieza a ser Ah vale Vuelves arriba Iba a decir Como empieza a ser igual Bastante grande A lo mejor hay más de un baúl Pero entiendo que no Vale Voy a Intentar subir arriba Joder A lo mejor No En otro momento Yo no quiero gastar balas Soy una rata En ese sentido En estos juegos La verdad ¿Te quieres ir pa' abajo? Bueno igual tú no te Bueno si Entiendo que se recorre Todo el pasillo ¿Cuánta munición tengo? Que tengo 15 balas Tampoco Vale Corre Había puertas Vale Ahí puedo ir Pero ya iremos Volvemos a la entrada Vale A ver Necesito baúl Oye aquí No Vale Aquí está el baúl Ya Joder Es que no No recordaba por un segundo Si aquí era donde había dejado gente Antes o no Vale Esto almacénalo Quería almacenar Una de estas Vale Con eso estamos Sigo dudando Si llevarme Venga va Si Vamos a seguir con esto Voy a guardar Voy a guardar Si cara Saber que hay También en la Porque está la munición De escopeta Si voy a dejarme Espera Voy a dejarme los sprays Porque quiero dos huecos Uno para la munición De escopeta Otro para lo que haya En la caja fuerte La aturdidora La llevo normal Y volver hasta aquí Y ya intentar Con los huecos Que me quedan Explorar más Vale Voy a guardar Y vamos a por Lo que dejamos atrás Va Lo que no sé Si aquí había alguien La de aquí Es la que esquivamos Siempre A ver si consigo Vaya hombre Tenías que irte Para allá ¿No? Corriendo Vale Corriendo Podemos pasar ¿Qué era? Reproductor de vídeo No La munición es abajo Y la aturdidora es arriba Creo ¿No? No Es que me he colado Abajo pensé Que había algo más Es lo que os digo No merece la pena Se levantan muy pronto Se levantan muy pronto ¿Aquí era donde yo? No Igual la aturdidora es ¿Cómo estoy de vida? Muy mal Claro Pero bueno Voy a gastarme Bueno ya veremos Voy a aguantar Igual me gasto un spray Cuando subo arriba O gasto los parches Vale ¿Será en la Enfermería? ¿Dónde está la aturdidora Que yo recuerdo? ¿O qué? Tú te vas a levantar también Entiendo Vale Sí La aturdidora estaba aquí La aturdidora la podía haber usado Eso también es verdad Vale Quiero mirar esto A, B, R A, B, R, N Que sea H, Z La posición es la misma ¿No? Ah, no Vale Es que están Vale Es que están cambiados Vale Eh Necesito Esto Que era 6 ¿Qué? 6 7 6 7 3 8 4 7 3 8 4 6 7 Es A ver R Rz Rz Rzb Rzb ¿Y qué he dicho? 8 4 Rzb No sé qué H Rzb No sé qué No sé qué A ver ¿Cómo se veía esto? Rzb No sé qué Y H Vale Y el no sé qué Claro Lo puedo ver ¿Qué letra me falta? ¿No? ¿Qué letra me falta? La La ¿Qué es esta? ¿Cuál falta? Rzb Rzb No sé qué H La F La F ¿No? ¿Puede ser? Zb B F Que habría que dejarla arriba Esto Lo del incinerador Es a mi Ah No es aquí a la derecha Vale Es arriba Vale Bueno pues Nada Hay que intentar llegar al Es que claro Con idas y venidas Vale Hay que intentar llegar A dejar la munición De escopeta Sí Va Vamos a ver A ver aquí si puedo No sé Salir por patas O Creo que he hecho a correr ¿No? Vale Vale Aquí había También Sí La mítica La vigilante del pasillo Tú Esta es la que vigila el pasillo En el cole Vale Es ahí ¿No? Ya la separación Sí Uy Me he colado un poco Por ahora no me está pasando Me gusta que sea así Que lo hayan hecho más o menos bien No me está pasando El que me cuelen una de estas De entrar en un sitio Tener al enemigo Tan tan cerca de la puerta Que te dé uno gratis Que te dé un golpe Gratis Y tal Eso por ahora no está pasando Y es de agradecer Vale Lo del incinerador Ok Voy a Guardar Y voy a seguir así Con la vida Regular ¿No? Estaba pensando en ir ahora Lo del incinerador Pero es que me apetece Mucho Muchísimo Saber que es lo del módulo Idético ese La verdad Entiendo que es algo Que necesito para algo Para algo concreto En un puntual O es algo que me puedo poner Permanente No creo ¿No? Siendo que es algo puntual Entonces a ti te puedo esquivar Y a ti Si volvemos a jugar Como antes Y la otra No se levanta Al principio puedo Y nada Es ir y volver Y no se si tengo Tendría otro hueco Para lo que haya En la sala del incinerador Vamos a ver Vamos a estar Pobre aquí Cabeceando Módulo de memoria Fotográfica Antiguo Permite grabar Hasta seis recuerdos Visuales Antiquísimo Pero tal vez Sirva todavía ¿Me lo puedo equipar Yo? Al final Permanentemente ¿O qué? Ah, vale Te lo equipas Como Ah Permite grabar Hasta seis recuerdos Visuales No entiendo La utilidad Se gasta Parece ¿No? Tiene uso O sea No sé Como imágenes En blanco Y negro Guarda Las imágenes Viejas Se sobrescriben Automáticamente Al tomar Una foto ¿Será rollo? No creo ¿Han metido? O sea Lo que vimos antes En la sala de rayos X Que yo dije Uy Igual debería pillarle Una foto Darle una foto ¿No? Con mi móvil Quiero decir ¿Habrán metido Como eso Dentro del juego? Para lo típico De quien no quiera Apuntar cosas O no sé No me parecería Mala idea Pero Entendiendo que Supongo que La gran mayoría De gente Pues Lo que hará Será En fin Hacerle fotos Con el móvil No creo que sea eso Pero yo que sé Bueno nada Lo dejo por ahí No sé Será algo Con otra utilidad Más No sé Bueno Vale En principio En este pasillo Está todo visto Excepto el uso Que le demos Al reproductor De vídeo Vamos al incinerador Y nos quedaría Por explorar Por ahí Pero vale Ahora mismo Irá por el incinerador Tú no te levantes Porfa Vale Aquí ahora voy a comprobar Si caminando yo Normal No se asusta Vale Bueno No se asusta No No me asusta A mí Que leche La vigilando Del pasillo Joder Está en su sitio Malo Derecha Aquí que había Aquí que había Aquí no me acuerdo Aquí no me acuerdo Ni que me pedían Vale En el pasillo No había nadie Y aquí había uno Creo No dos Aquí es de donde salió Debajo de la mesa Me vas a ver Aquí es donde salió Uno debajo De la mesa De aquí abajo Me vas a hacer eso Hay enemigos Que van a aparecer Solo para fastidiarte Y luego no Luego no vuelven a aparecer Un poco de aquella manera Eso no Pero bueno Vale Recoger bengala termita Tres bengalas termitas Sí Serán como También Una herramienta a utilizar Como bombas Quiero decir Para nada Eso No sé O igual es un útil Para abrir Un boquete en algo ¿No? Procesamiento adecuado De cuerpos Mai Como probablemente Habrás oído Ha habido múltiples casos De cuerpos de protectors Retirados del servicio Que se reactivaron Espontáneamente Y actuaron de manera Defectuosa Perdón Rabioso mando este Que aprieta cuando le da la gana Según el informe De autopsia de noviembre Al parecer Todas las unidades afectadas Mostraron signos De tumores cancerosos En sus componentes orgánicos Según ella A menos que Se la incinere completamente Este tumor Podría reactivar A la réplica Incluso después de haber ¡Ah! ¡Claro! ¡Qué idiota! Es literalmente El mechero Del Lo que yo hablaba El mechero Del Del Resident Evil Remake Del de GameCube Es eso literal Con esto Claro Con esto no se vuelven A levantar ¡Qué guay! Vale, 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 vale Vale No sabemos Que causa esto Y no estamos Seguros De a quien afecta No llegamos No llegamos a incinerar Todos los cuerpos Ya que tenemos Dos incineradores Que quieren Que requieren Perdón Recalibración Constantemente Así que estamos Improvisando Estas bengalas termitas Son capaces de derretir El blindaje De las réplicas Y quemar los componentes Orgánicos Desde dentro Ya solicité más Pero faltó Completar algún formulario Así que tendremos Que esperar un poco más Juni Vale Es eso Es una herramienta Y es literalmente El mechero Del Resident Evil Remake Esa es la tarjeta En blanco Que tengo que llevar Al PC Y aquí Pues Ya me dirás ¿Qué quieres que haga? Poner la línea roja En la línea verde Lo dudo, ¿no? No sé ¿Qué hago? ¿Cómo? Perdona Entiendo que está Vale Que el O2 está O sea El oxígeno está alto El gas está alto Todo está alto Lo tengo que bajar Todo un poco A ver ¿Puedo bajarlo más? ¿O no? ¿No lo puedo subir? Ya Ah, bueno Claro Soy idiota Perdón Que no es que De la vuelta entera Vale A ver Si lo bajo todo Al máximo Entiendo que Ahora me marcarás Que están bajos ¿O qué? Vale El oxígeno Y el gas Y todo Bajo Vale Bueno Es un poco De aquella manera Pero bueno Vamos a ponerlo por ahí Vamos a ponerlo por aquí O sea Es un poco Prueba y error otra vez Pero vale Oxígeno alto Gas alto A ver Tú baja dos Tú baja dos Perdón Tú sube dos Y tú Bájate dos tonitos También Vale Vale El oxígeno está El gas Lo vamos a subir Uno Y esto Un par Así Ya sé 0-2 Deberíamos estar cerca Ya ¿No? Digo yo Vale Y el gas Sigue Ahora está Alto Es que le doy Jo El mando tío El botoncillo este Es que Los botones del mando De Xbox Loco Plastiquete de este Que no me gusta nada Bien La curva mola ¿No? Vale No hay espacio No hay espacio Ay calla No tengo En serio No tengo ¿Qué me estás Contando loco? ¿Por qué pensaba yo Que tenía Vale Pues siempre me equivoco Pensando que hay un hueco Más de los que tengo Vale Pues nada Voy Vale Vale Nada Me voy en un viaje Rápido A poder ser Vale Aquí pillamos la llave de fuego Bueno Bueno pues me voy En un viaje rápido A dejar cosas al baúl Vuelvo Lo del rayos X Ya veremos Porque claro Lo de rayos X Entonces es que Hay una de las llaves Que necesito abajo La de tierra Será Alguna de estas Que está incrustada En esa roca Pero como la saco de ahí Ahí no me daba opciones A nada ¿No? Ah vale Claro Es la que vas a replicar En el PC Porque no la puedes sacar De ahí Pero la replico allí Cuando encuentro una en blanco Tiene sentido ¿No? Vale Eh Ok Pues nada Voy Vengo Y Pues eso Si no muero por el camino Y no pasa nada espectacular Supongo que nos vemos Explorando esta zona Digo yo Vale Bueno No me pilla la vigilante Del pasillo Así que vamos a explorar Lo nuevo Voy a llevar La llave de fuego De todas maneras Para colocarla abajo Una tarjeta de acceso especial Con un diseño de fuego Y he visto por cierto Ahora otra vez En la En la Si lo diré En la morgue Que el bichejo ese que salía No es que salía debajo De una de las camillas Sale del suelo Parece Que es un enemigo Parece distinto ¿No? A los otros Pero debe salir a veces En sitios concretos Digo yo No sé Está pensando si curarme La verdad Bastar los parches Es en curarme Porque no me da Ni para pasar de amarillo Pero bueno Al menos todo gastado está Supongo que si me pegan Un viaje fuerte fuerte De verdad Ahora igual me revientan Aquí había otro Vigilante de pasillo Sí Aquí ni entramos A ver Vaya mira Un spray Y esto Llave de tubo Me lo quedo A parar A-R-A Replica obrera Reparadora Multiuso Ara Vale Voy a tener que usar la llave Me quedan Perdón Vale No me queda nada Tengo que usar la llave Un mango de llave universal Con Una traba a presión Para puntas de tubo No hemos visto No donde usar esto No No me suena Ah vale Estoy curando Vale Vale Estoy haciéndolo mal Verdad Estoy haciendo Al final Lo de los parches Si que era progresivamente Aunque yo no lo O sea Los estoy usando Todo el rato Como que me curan instantáneo Aunque en su momento Lo leí Verdad Lo de que lo curaban Progresivamente Aunque bueno Aquí te pone lo mismo Restaura una gran salud O sea Una gran cantidad de salud Progresivamente No lo sé Como Yo es que en mi cabeza Como lo estoy pensando Como en eso Como en Resident Evil Y tal De un combate Tocho O salir al inventario Curarte Para seguir pegándote En mi cabeza No es que te vayas curando Poco a poco Pero por lo que veo No No estábamos en azul Y ahora sí Así que me da a mí Que he gastado 200 millones de parches Cuando no debería ¿Verdad? No lo sé Bueno Ya veremos Porque el juego no me avisa De ninguna manera Creo O cuando termina de estar Curado O curándose No lo sé Bueno En fin Sea como sea No pasa nada Ya nos pegaremos Con lo que tenga que venir Vale Opciones Ninguna Bajar A la sala de espera Para poner la llave Y ver las otras puertas Vale O sea que Vigilante del pasillo ¿Dónde estás? Vas a estar en medio De todo el jaleo Vale Vale Vamos a colocar La llave Venga Esta está Es que esa puerta No sé si se abre Claro Es que voy a la puerta De enfrente Pero es que no sé Si se abre Así que Con calma Ahora ha subido A darle tiempo A ver si puedo Dejarla atrás Vale No Se mueve siquiera O va a repetir El Es lo que hay Para mí es gastar Munición a la idiota Pero bueno Otra réplica muerta Otro spray Yo creo que te da Mucha vida Me parece O igual también Yo voy como muy Que no me quiero Pegar con nadie Llave de la sala De bombeo Una unidad Ara muerta Las de las reparaciones ¿No? Transmite una paz Extraña Esto es lo de No No quería salir Veo el nivel inferior A través del agua Seguramente podría bajar Si no hubiese el agua Vale Para eso es la llave de tubo Supongo Con la sala de bombeo Claro Tiene todo el sentido Vale Vamos Antes de que se levante Aquí lo digo Que no sé si va Va por tiempo igual O por veces Que pasas cerca ¿No? Lo de que se levanten Quiero decir Vale Tengo la llave de tubo A, B, C Y vuelta Instrucciones del drenaje De reserva Con el tanque A lleno Así es como se ecualiza La reserva Llena el tanque B Luego el C con agua Solamente del B Mueve Vale Ok Esto lo miraré ahora Supongo Ah vale Porque es lo típico De con alturas Y eso Vale, vale Es perfecto En el sistema de drenaje De inundaciones A todo el ala médica Aras Las bombas ecualizadoras Automáticas del sistema De drenaje de inundaciones Al parecer Siguen rotas Por lo que el nivel inferior Está inundado Debido A que por el momento Las reparaciones Están concentradas En la estructura de escaleras Del ala este La presión del sistema De drenaje Debe ecualizarse manualmente Desde el panel de control De la sala de control De bombeo Por el momento Para drenar el agua Asegúrase de que Tanto los tanques A y B Tenga la misma cantidad de agua Y que el C esté vacío Podrá volver a los niveles De agua de los tanques Oprima los botones De la parte inferior Vale Ok Vale Lo que pasa Que te dan No sé Lo que me escribe aquí Es la solución 100% ¿O qué? No lo sé A ver Yo ya Si me lo dices Lo Lo hago Ahí Perdón Estoy siendo mucho Muchísimo Hombre Es un poco El jaleo de la vida Pero bueno O sea Del B al C Del B al C O sea B, C, C, A B, C, C, A B, C, C, A Y B, C A ver Bueno A ver esto como va También te digo Vale Vale Esto Ah Claro No estaba viendo Perdón No estaba fijándome Las letras de aquí Vale Vale Fallo Mío Vale 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 Hacemos un A, B A, B, B, C A, B, B, C B, A A A ver Pues sí Te dan la solución No entiendo por qué Por qué te dan la solución O sea que no pasa nada Pero yo obviamente Si me das la solución La sigo Pero no sé Por qué poner un puzzle De estos Bueno Yo ya sabéis que soy el primero Que estos puzzles Bueno en este caso O sea en este En concreto Sí que No sé Puedo dejar que la gente Se dé un par de Cabezazos un rato No sé Yo no hubiese puesto La solución literal ahí Pero vale Bueno en fin Vale Zona libre Esta es la que se abre Desde el otro lado Hemos dicho Vale Hay que bajar Vamos Vale Aquí no hay nada Debajo del agua ¿No? Tenemos la llave de agua Sí Habría que usar La llave de tubo O sea Bueno Por huecos En el inventario Digo No tengo Para parches Reparadores Tenemos más Vigilantes De pasillos Y esto Cuando estaba Todo inundado Bueno Estaba inundada Solo esa habitación Entiendo Claro Vale Esto nos vuelve A la zona cerrada Sí Vale 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 Me sirve Para poner la llave Esta Y así me la quito De encima ¿Cuál era? La del agua Esta No Vale Voy a pillar El parcheador Igual no debería correr También te digo Vale Dos parcheadores Vamos a ver Que hay abajo Munición La llave en blanco Que tenemos que imitar La del rayos X Ok Vale Hay que usar la llave esta Si supongo que terminaré Dejándome los sprays Fuera Vale ¿Qué hacemos con la del pasillo? Porque me va a pillar Oh vale 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 Bueno Entiendo que estos son Baules mágicos ¿No? Ok Vale Vale Sprays fuera La llave que se quede Ah Tengo que dejar Una De estas Que hay otra Fuera Bueno Hay dos Claro Que pensé Siempre pienso que te dan una Solo Y estas Tumbarán A uno de los enemigos De un golpe Porque jolín Tengo tantas Que igual merece la pena ¿No? Tenemos la llave Ah mira La llave para arriba Vale De todas maneras Esta me la voy a dejar aquí Porque yo creo que la de tubo Bueno Quiero llevar un hueco libre Y usar la de tubo aquí abajo Supongo Vale Guardo Y esperamos un poco más La zona esta inundada Va Si no Yo creo que la de tubo Arriba O sea En alguna de estas será Igual pruebo A ver Vale No Iba a decir Igual pruebo con la vigilante Esta de pasillo Una de las aturdidoras Pero no Si la podemos esquivar Pues bien esquivada está Vale Esto es muy Es el ala de sueño Y arriba ¿Se puede abrir? No Está bloqueado ¿No? Está bloqueado Vale Vale ¿Veis? Ese es el enemigo del suelo Host Joder Que super Silent Hill Vale Quiero usar Pues sí Pues sí Pues tenemos tantas de estas No sé por qué he entrado aquí Yo tampoco Tenemos tantas de estas Que igual Con el que hemos visto arriba El que digo yo que se parece a O que me recuerda a Silent Hill Con ese no Pero Pero con estos otros Lo que pasa es que me pillan O sea Me Me terminan dando Voy a enchufarme uno Solo Me terminan dando Porque me tengo que acercar mucho Claro Pero igual es mejor que gastar munición Vale ¿Este saldrá a veces? ¿O esta siempre? No lo sé Bueno y ese además Da igual que corras que no Si sale Sale Y punto Pero no parece Vale Antes lo digo Ostras Iba a decir No No parece que salga siempre Me callo Tú Obad Llave de tubo Por favor Vale Pero yo tengo la llave de tubo ¿Qué ha dicho? A ver Las rendijas Bla, bla, bla Una llave con el tubo De la medida necesaria Para quitar La tapa Vale Vale Vale, vale, vale Reparaciones de una ara Elf siempre me usa la llave Y pierde el tubo de 10 milímetros Me regañaron por no reparar el ventilador de la ventilación en el nivel inferior Pero no puedo quitar la tapa de la ventilación sin el tubo de 10 milímetros Sé que me lo hace a propósito Vale, en algún sitio podíamos... Y yo no lo recuerdo Hacer algo con el tubo Entiendo que no Bueno, tengo la llave de esta puerta Igual hay algo por ahí Supongo Vale 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 Pues nada La sala de sueño Hay que correr Como si no hubiera mañana Porque no me pretendo pelear con esos bichos Primero son muchos Y segundo imagino que duran más que los otros Porque son más grandullones Así que... Vale, voy a intentar llegar a la oficina inundada Bueno, no sé ni qué es esto, por cierto Munición de... Ah, mira Va a haber un... Una magnum también Parece, ¿no? El revólver ¡Eh! Ay, siempre me... Joder Siempre pienso que no... Que se para todo cuando leo Y obviamente... No Obviamente no Vale A ver Esto... Lo guardamos Esto me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Y me lo llevo Vale Vamos a sacar de aquí Esto, ¿no? Esto, ¿no? Sí Supongo Porque Supongo, sí Prefiero primero esto O sea, mañana lo que vamos a hacer es ir A la... A la sala esta de examinación Vaya tú Que manejo de tal Vamos a ir aquí A ver si aquí dentro hay alguna manera de trastear con lo del tubo Luego puedo ir y volver para pillar lo del vídeo y ver que me enseña Tenemos la llave en blanco también para poder crearla desde las rayos X Vale Vale, vale Pues mañana, mañana lo vemos Mañana lo vemos Yo creo que ya completamos todo para tener todas las llaves de los distintos colores Muchas gracias, gente, por pasaros Sed buenos Vemos por los vídeos